Hola amigos de Teleurban, nosotros somos Metrópolis y estamos en Estrellas Teleurban Metrópolis surge hace 10 años, llevamos una década componiendo música electrónica empezamos como compañeros de trabajo, me gustó lo que él componía como música llegué yo a ponerle lo que es la letra y lo que es la voz al proyecto y después nos convertimos en los mejores amigos lo demás es lo más nuevo que hemos lanzado, es nuestro último sencillo tiene sonidos muy retros pero también tiene sonidos propositivos de la música que escuchamos actualmente cualquier persona que la escuche se puede enganchar con la letra fácilmente y pues te plantea una historia que sucede en una metrópolis de noche donde tal vez te arreglas, te ves al espejo y sales corriendo para ir a buscar a la persona que quieres ir a ver y pasarte lo increíble con ella, eso es lo demás creo que lo más importante para la gente que viene, que está empezando, que tiene un ideal es nunca dejar de lado las metas que quiera tener en la vida ya lo demás se dará se dará